Pues mira, yo me da mucha rabia cada vez que voy a Alemania, porque desde que vas aterrizando con el avión vas viendo placas solares por todos los tejados. Y en cambio, cuando aterrizas en Madrid, pues vas viendo que yo no veo placas solares por prácticamente ningún lado, ¿no? Entonces creo que está todo por hacer en España. O sea, somos el país del sol, pero gracias a este retraso en la regulación, en la normativa, pues estamos en pañales, ¿no? O sea, realmente, si vais un poquito por las calles de cualquier pueblo, cualquier ciudad de España, no se ven los paneles así por todos lados, ¿no? Se ven más riegos en esta zona de bombeos solares que realmente paneles en las casas, ¿no? En las industrias. Entonces está todo por hacer. Pero sí que es verdad que ya estamos en un punto de no retorno y además de un crecimiento muy potente. Por lo tanto, los españoles somos expertos en ser líderes en nada, ¿no? Nos ponemos y lo hacemos todo rápido. Así que creo que en los próximos cinco años va a haber un... O sea, vamos a ver instalaciones por todos los sitios en cinco años, no más. En diez años, lógicamente, será algo casi obligado para cualquier industria o para cualquier casa. Pero en los próximos cinco años vamos a notar un aumento exponencial totalmente en las instalaciones, porque tenemos precio, normativa y la gente lo conoce. Gracias.